Hola amigos, muy pero muy buenas tardes, hoy les quiero presentar ya terminada la casa Olivos es en el fraccionamiento Olivos, si ven es todo, todo, todo adoquinado no encuentran absolutamente ningún cable, todos los servicios son subterráneos hasta tiene fibra óptica, también ya subterránea es un lugar muy bonito, ubicado en la entrada de Coautla, Morelos ese lugar que está ahí va a ser el centro de maestrías y posgrados de la Universidad Latina o sea que es un lugar con muchísima, muchísima plusvalía tiene todos los servicios, agua, luces y drenaje y quiero que vean la casa está realmente preciosa tenemos este lado del asesoramiento, aquí donde me gusta, para las carnitas asadas aquí se encuentra la cisterna, muchos me han dicho, oye le falta una alberquita aquí perfectamente le cabe una de 4x4, sin ningún problema se les puede cotizar, se les puede hacer y por el precio de esta casa, es de las más baratas que he visto aquí en los Olivos con una excelente calidad, realmente está preciosa la casa bardas propias, otra ventaja y el precio les digo es increíble, apta para cualquier crédito antes que nada por favor suscríbanse aquí abajito denle manita arriba, compartan el video por favor que me ayudan bastante se los pido, se los pido de favor que se suscriban para que vean más propiedades que activen la campanita, activando la campanita les van a llegar todas las casas antes que a nadie y vean los espacios que tenemos aquí está bien fresca, estaba cerrada la casa y está súper, súper fresca son espacios muy grandes, este espacio de sala, comedor y un medio baño en planta baja esa parte de atrás se puede ocupar como bodega y el área de cocina en el área de cocina también se les puede cotizar lo que es la barrita pero les digo por el precio ahorita se entrega de esta forma que es realmente de las más baratas que he visto aquí y aquí no bajan de dos millones y medio y les queda increíble el área de lavado me gusta bastante por todo lo que es los olivos es un lugar que me gusta muchísimo a mí tengo muchos amigos aquí no, ya el terreno está carísimo en esta zona y ya no hay, mejor dicho pero vean subimos y encontramos un baño completo para estas dos habitaciones también es muy buen tamaño si ven de lado a lado cabe perfectamente una cama king size y aquí el espacio para closet que es muy, muy buen espacio las puertas el material de las puertas la calidad es buenísimo tenemos otra habitación de este lado un poco más amplia también el espacio es de donde está un buro a otro buro y cae perfectamente una cama king size y vamos a la habitación principal les digo los techos altos luz LED es increíble es increíble es increíble esta casa miren ay no, está riquísimo el aire aquí pero riquísimo es una tranquilidad esta zona los olivos la gente es muy bonita la gente es muy muy buena gente aquí ves a la gente saliendo con su perrito caminando tiene varias áreas verdes está cerrado seguridad y la casa es preciosa ay se me cerró la puerta por el aire pero les digo la habitación principal tiene también su baño completo la calidad que se usa en esta casa es buenísima tan solo este porcelanato de nula absorción parece tipo cantera me gusta mucho me gusta bastante es una oportunidad es única anímense amigos porque de verdad una casa así en los olivos ya no se encuentra el costo desapropiado tiene un costo de un millón novecientos noventa mil pesos les podemos cotizar una alberquita la el área de la cocina y creanme que se van a gastar mucho menos que cualquiera de Puerto Rico en el alberca esta casa está realmente increíble de verdad que que no se va a encontrar algo así igual ya saben amigos por favor mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse aquí abajito compartan el video denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video adiós chau chau